Mi vida eres tú, mi fuerza eres tú, a tu piel no dejaré, de buscarlo, de tu piel, y mi alma en tu amor. La vida te va, con tu amor, mi 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 vida te va. La vida te va, con tu amor, mi 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 vida te va, con tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.